Todos nacemos, o varones, o mujeres. Desde niños tenemos muchas inquietudes. Todas esas inquietudes exigen una orientación adecuada por parte de padres y maestros. Apoyemos una sexualidad sana y responsable en nuestros hijos. Así, en el futuro, podrán formar familias armoniosas, base de nuestra sociedad. Ministerio de Educación, Programa Nacional de Educación Sexual.